Al pasar por proceso de quimioterapia es posible que el cabello se pierda por completo, pero después de un tiempo vuelve. Algunas mujeres no saben cómo dejar crecer el pelo. Hoy el profesional Sebastián Monsalve nos habla de los cuidados que deben tener en su etapa de crecimiento. Estos son los tres mundos que se deben tener en cuenta para lucir un estilo único. Va a ser el mundo número uno, que es la zona de acá, Cresta, donde puedo empezar a crear looks súper chéveres y cortes pixi, que son demasiado lindos y se van a ver súper guau. Y en vez de pasar por una etapa traumática, lo que va a suceder antes es como el empoderamiento. Esa mujer más segura, esa mujer que realmente recobra su, digamos, que autoestima a través de estos cortes y estos looks, entonces empieza por el cabello en la parte de arriba. Después, digamos que pasados unos meses, cuando ya este cabello está un poco más largo, que lo que hace es que me equilibra con que ya el cabello de los laterales pueda crecer, entonces empiezo a dejar crecer las zonas de los lados y a dejarlo ir bajando, ¿cierto? Cuando ya va bajando, ya estoy obteniendo, ¿qué? Un poco el tema de patilla, un poco de que ya este lateral me va a compensar la parte de atrás. Entonces ya después, cuando tengo ya más largo el mundo dos, pues dejo crecer del occipital hacia abajo, que es el mundo número tres, así ya logro un balance y empiezo a obtener cortes como los bob, que son acá más a este nivel y ya puedo empezar a dejar crecer. Es una etapa un poco larga, pero hermosa, linda, que realmente nos conecta con nosotros y nosotras mismas y de esa manera podemos estar hermosas y dejar de lado el tener que decir que me dejo crecer mi cabello de una manera fea, el conectarme con este hecho después de una quimioterapia y ese amor propio que es muy lindo y dejarlo crecer y realmente brillar y estar hermosas como siempre sé que todas quieren estar. La invitación es a buscar el mejor look para cada etapa de crecimiento, entender que es un proceso que hay que disfrutar para sentirse segura de cada corte y color, pues esto se verá reflejado en lo que vean en el espejo. Gracias.